Florecita Florecita Ay florecita La que un día yo conocí Y al mirarte tan bonita Ay tan bonita Pues me enamoré de ti Tu belleza encantadora Alegre me hace sentir Florecita Florecita Ay florecita La que un día yo conocí Y al mirarte tan bonita Ay tan bonita Pues me enamoré de ti Tu belleza encantadora Alegre me hace sentir Florecita Sabanera con perfume Día Lelí Quiero que estés a mi lado Y siempre verte feliz Bajo la luna y lucero Tendrá hoy su porvenir Florecita Sabanera con perfume Día Lelí Quiero que estés a mi lado Y siempre verte feliz Bajo la luna y lucero Tendrá hoy su porvenir Tendrá hoy su porvenir Corazón 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 Quiero verte sonreír Y tenerte aquí en mis brazos Y así poderte decir Que mis versos y canciones Siempre serán para ti Corazón 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 Quiero verte sonreír Y tenerte aquí en mis brazos Y así poderte decir Que mis versos y canciones Siempre serán para ti Eres la flor más bonita Que mi día ya en el jardín Encanto primaveral Cual fragancia de jazmín Mis caricias y mis besos Solo serán para ti Eres la flor más bonita Que mi día ya en el jardín Encanto primaveral Cual fragancia de jazmín Mis caricias y mis besos Solo serán para ti